Hola chicos, vamos a un nuevo video y hoy vamos a jugar Final Fantasy Jove vamos a ver a ver, start the game a ver a ver no, ok ya ok terminó la cuenta de Mokia a ver Center Coin ok todo normal, 2007 ok, ya Rocky Amigos tengo Metidragón Alcohol y Filosofía a ver ok ok en algún lado del bosque 9 del 9 de septiembre del 2007 a ver Rocky y si, creo que los nom no, los nom nomás y creo que a consiente 3 creo que obviamente ok lunes a ver a ver a ver si ya que le digo que le digo que puedes ir si perdita no, yo no sé que te sirve ok que te sirve que te sirve que te sirve bueno ok vamos a empezar ok esto funciona a ver vamos a hacer las misiones a ver vamos a seleccionar todas las cámaras que lenta Royal CCTV por favor espere ok ok ¿por qué? ah ¿es un solo escandy? a ver lobby theater hall otro make a room world of soft wings courier of soft wings last theater hall ok 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 wardrof ok me voy a asentear todo sigamos ok ese es el filósofo ok track camera 27 si no lo has visto pero ya está ¿qué está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ok ya mismo termino mighty dragon ahora ahora ya 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 vi todas las cámaras ya ya hice todo eso a ver a ver esto es esa zona vamos a ver la computadora de la zona de computadora 200.0 ya después tenemos esto y vamos a regresar ok condiciones de trabajo excelentes a ver esto es muy fácil no como en computadora que tienes que hacer un montón de cosas no como en computadora vamos a hacer un corte ya regreso ok sigamos ¿por qué apague mi computadora? ok ok y y ¿Qué pasa? Ya mismo acaba la noche, menos mal Menos mal, ya mismo termina la noche 1 Si no me acuerdo, podíamos romper la puerta Ok, bien, termina El trabajo está completado No sé por qué ¿Qué pasó? No sale ¿Él se asustó de mí? ¿O qué? No sé Ok, 10 de la mañana Esto es Lorenzi ¿Ves que es la casa de Lorenzi? ¿En esa parte? Ya, terminamos de entrar a la casa de Lorenzi Ok, este es el baño Ok, acá yo creo que 6 de la mañana, el 10 de septiembre de 2007 En algún lugar del bosque Ok No, vamos a probar Está Kitty Y Froggy Hola Ok, todavía no quiero jugar el Twesday Pero voy a poner la llamada No, vamos a probar No, vamos a probar Muy es Ay, no hay gente No hay gente No hay gente Ya ¿Cualquieres Como la llamada Ah, nos vemos Ah, nos vemos Y también ¿Por qué te viste a ver? Es un poco así Oh Oh, oh, oh Right, yes Ok Bueno, en el siguiente video Haremos una noche dos ¡Gracias!